Hola que tal hermanitos, familia, hermanos, bienvenidos, yo soy Dimon Mexica hermanos, fíjense que afortunadamente la bandita me sigue apoyando a pesar que ya no juego más ese juego de estrategia, sin embargo déjeme decirles una situación, actualmente varios me han mandado mensaje, me han dicho oye men vuelve a tal guerra y sin embargo ya no se puede bandita, ya no se puede, ¿por qué? Porque la empresa dueña de ese juego nos ha prohibido tanto a mí como a Andy Diabla hablar incluso del juego, nos ha prohibido mostrar cualquier contenido del juego, nos ha prohibido todo bandita, entonces a pesar de que yo me pueda crear otra cuenta de que insista a jugar o cualquier situación, de que quiera hacer un video de eso, ya no podré bandita. Entonces, con esto que les digo, que realmente para nosotros, para mi caso especial, ya no podré hacer contenido de ese juego, por eso es que hoy, hoy ya está muerto para mí, ¿ok? Entonces, yo sencillamente les hago este video bandita porque muchos me han escrito, porque muchos me han estado buscando, me han estado mandando mensaje, oye te regalo una cuenta que está full, juegala, mira si te extraña, harto, no es lo mismo sin ti, tú eres la imagen y de verdad les agradezco muchísimo su apoyo hermanos, sin embargo ya es momento de voltear página y dejar eso atrás en el pasado olvidado hermanos. Así que con esto les digo, para mi gente, mi familia, mis hermanos, toda la comunidad, toda la bandita cubana, toda la bandita de Brasil, la bandita de Colombia, para mi gente, los mexicanos, para la banda española, para todos, para todos les digo que eso ya murió bandita. No volveré a hacer jamás un video de ese juego, digo, no volveré a hacer jamás un video de ese juego. Así que, por favor, por favor, entiéndalo, ya murió banda. Sin embargo, sin embargo, me gustaría invitarlos a que vengan cuando estamos transmitiendo Mobile Legends o algún otro juego, porque desde ahora en adelante Mobile Legends se va a quedar en el canal, va a ser nuestro juego enfocado. Sin embargo, también voy a estar jugando juegos como Arena Breakout, voy a estar jugando como Blood Strike, juegos de terror, juegos de zombies, vamos a estar trayendo más variedad. Así que, los invito ampliamente, ya no vamos a estar transmitiendo ese supuesto juego de estrategia, pero vamos a estar haciendo más contenido. Así que recuerden que tu hermano Demon Mexica te manda ese mensaje. Y a pesar que no esté jugando eso, para mí, las puertas están abiertas para todos. Me gustaría verte en mis directos y mis videos. Así que recuerda que a la distancia, hermano, te espero. Bueno, un abrazo a la distancia, hermanos. Así que hoy, hoy vamos a estrenar un video especial de Mobile Legends, nuestra primera guía. Y bueno, pues, vamos a estar borrando todos los videos de Art of Pinga. Así que, estén atentos, bandita, que esto es un nuevo inicio, un nuevo proyecto. Y los quiero ver ahí, banda. Recuerden que ustedes son mi familia. Atentos, bandita. Let's go.